Música 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 Bueno, bueno Muy buenas tardes amigos A todos, muchísimas gracias Por estar aquí Pues hoy, este domingo aquí Pentejando Música Música Vestejando pues La revelación De mi nuevo primito O primita Y pues queremos Yo no Hay una familia de Monterrey que está muy contenta y está de fiesta el día de hoy también por esta revelación entonces esa familia se encargó de hacerles llegar el mariachi de esta tarde a ustedes a Pedrito de Lloras y también a toda la familia milagrense que siempre nos acompaña un abrazo gigante para todos y muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!